Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar de acuarelas. Si te interesa, quédate que empezamos. Pues bienvenidos, si es la primera vez que estás por aquí, bienvenidos. Yo soy Marian y esto es Lunares de Colores. Como os decía en la intro, hoy vamos a hablar de acuarelas. Y lo que quiero hacer es probar con vosotros estas acuarelas de Winsor & Newton. Yo las he cogido en Milby, como sabéis, si no lo sabéis os lo cuento. Yo soy miembro del equipo de diseño de Milby, del equipo Milby Arts & Craft. Y bueno, pues para realizar diferentes contenidos para Milby, nos van proporcionando diferentes materiales. Y en esta ocasión, pues yo he cogido unas acuarelas de la marca Winsor & Newton, que no las he probado, están sin abrir. Y vamos a probar también, voy a probar también el papel de acuarela, que también es de la marca Milby. Papel de acuarela de 200 gramos. Vienen 30 hojas en tamaño DIN A4. Bueno, esto lo voy a probar porque voy a hacer una carta de color con las acuarelas. Yo siempre, cuando estreno una paleta, lo primero que hago es hacerme la carta de color. Porque el color de las acuarelas es muy diferente verlo así en la caja, en lo que son las pastillas o los godets, que luego verlo en papel como pintan. Bueno, pues mirad. Esta es la caja. Son 24 medias pastillas. No, perdón, 16. 16 medias pastillas y 3 tubos. Los tubos son el azul ultramarino, blanco y negro. Y estos son todos los colores que trae la paleta, que ahora los vamos a ver sobre el papel. Viene también un pincel del número 3. Y luego trae aquí, esta parte de la tapa, se levanta y nos sirve de paleta. Esto se puede poner aquí, en esta parte de la caja. Se sujeta ahí y nos sirve de paleta. Y esta parte de aquí, pues también se levanta y tendríamos otra paleta para hacer las mezclas. Sabéis que las acuarelas nunca se utilizan directamente desde la pastilla, que siempre hay que prepararnos el color en una paleta. Pueden ser estas paletas que incluyen las cajas o pueden ser en una paleta de cerámica que vosotros tengáis. Y esta parte de aquí, donde van los godets, se saca, veis, y van metidos de cuatro en cuatro. Esto se sacaría de aquí. Mirad. Y esto, pues habría que ir quitándoles a todos el papel. ¿Vale? Mirad. Se le va quitando a todos el papel y se vuelven a colocar en su sitio. Pues voy a ir quitándoles a todos el papel y vamos a hacer las pruebas. Antes de quitarles el papel, para saber qué número es, lo que voy a hacer es que me voy a preparar el papel donde voy a hacer la prueba y voy a ir apuntando la numeración, para saber luego a qué número corresponde cada color. Pues voy a preparar el papel. Lo voy a cortar y lo voy a preparar, lo voy a hacer en un trozo así, de este tamaño más o menos, porque mirad, como os decía, yo cada vez que abro una paleta de acuarelas, pues me voy haciendo la carta de color. Entonces, quiero que sea de este tamaño para incluirlo con el resto de las cartas que ya tengo hechas. Entonces, por eso lo voy a cortar. ¡Suscríbete al canal! Vale, y ahora ya una vez que las tengo todas abiertas y me he apuntado los números según van colocadas así en las filas, pues vamos a empezar a probarlas. Las voy a probar con este pincel que trae aquí. Es un pincel número 3, es finito, pero bueno, yo creo que para hacer la prueba de los colores no os va a valer. Pues venga, vamos a probar nuestros colores. ¡Gracias! Bueno, pues mirad, aquí tenéis como quedan los colores una vez que los hemos pasado al papel. Fijaos lo que os decía, que estos tonos de aquí, este, se ve casi en la pastilla, es súper oscuro, que casi parece negro, y luego mirad, una vez que lo pasamos al papel, pues es este verde. Lo mismo pasa con estos tonos de aquí, en la pastilla se ven muy oscuros, y luego una vez que lo pasas al papel son más claros. Aquí con estos dos he hecho un poco más de degradado, de degradado, en esto simplemente he hecho prueba de color, no he hecho degradado ni nada, pero la verdad es que tiene unos colores muy bonitos, y funcionan bastante bien estas acuarelas, bueno, lo poquito que he probado. La verdad es que he oído hablar muy bien de estas acuarelas. Voy a probar los tubos. Bueno, el blanco casi que no hace falta probarlo, voy a probar este azul. Este sería el azul del tubo. Os voy a acercar un poquito. Este sería el azul del tubo. Y bueno, pues el negro es negro y el blanco, pues blanco. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, que lo que quería hacer era probar con vosotros las acuarelas, que no las había estrenado, quería hacer la carta de color, y que vieseis cómo funcionan estas acuarelas. Pues próximamente iré haciendo algún vídeo más, pintando cualquier proyecto, utilizándolas para que veáis cómo quedan aplicadas a algunos proyectos. Espero que os haya gustado, que os sirva de ayuda, de inspiración, y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por estar aquí, y hasta la próxima.